En primer lugar, quiero descalificar tajantemente esos resultados, porque de entrada tengo severas dudas de la manera como se levantaron, y segundo, los resultados que supuestamente arrojan. En principio, la misma metodología que siguió Morena para determinar quiénes estábamos en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, yo obtuve 46%. Esto fue hace algunas semanas. Desde luego que quiero decirles que yo tengo encuestas serias que nos sitúan entre el 50 y 60% del nivel de conocimiento. Lo paradójico es que en estas que nos entregaron, ahora resulta que tenemos el 26% de conocimiento, o sea que apenas el 26% nos conoce. Y a partir de ahí la encuesta se empieza a sesgar.